Hola, ¿qué tal? Soy Ivonne Orza y en este 8 de marzo os quiero presentar esta campaña que estamos desarrollando desde el Partos Nuestro para erradicar una forma de violencia obstétrica que tristemente se sigue produciendo en nuestro país y que es el uso del aloperidol en el parto. Por eso lo hemos llamado aloperidol en el parto nunca más. Tal vez os estéis preguntando qué es esto del aloperidol. ¿Igual os suena? Igual no. El aloperidol es un psicofármaco bastante potente dentro de la familia de los fármacos que llamamos antipsicóticos o neurolépticos. Es decir, es un fármaco que utilizamos los psiquiatras para tratar las psicoses, las alucinaciones, la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos pero también y sobre todo es lo que llamamos un tranquilizante mayor. Es un fármaco que se utiliza para tratar los cuadros de agitación psicomotriz. Es decir, cuando algunos pacientes pueden estar en fase maníaca o pueden tener una intoxicación o tienen un cuadro de delirium que tienen una gravísima agitación que puede hacer que sean peligrosos para sí mismos o para otras personas por la propia agresividad y agitación. El aloperidol es un fármaco indicado para tratar esos cuadros porque lo que consigue es una sedación muy potente. Hace que no te puedas mover y de hecho cuando pinchamos una ampolla de aloperidol pues conseguimos esto, que en pocos minutos la persona quede quieta. Bueno, pues para vuestra sorpresa seguramente tenemos que deciros que en España el aloperidol se da a las mujeres en el parto. Y esto, bueno, pues parece por lo que hemos investigado que es el único país del mundo donde se da este uso y es un uso que nunca ha sido autorizado y que por supuesto no está demostrado que sea inocuo ni nada parecido. Se suele dar en combinación con la dolantina. La dolantina es un farmacopioide que sí que tiene una indicación para aliviar el dolor y se da junto dolantina y aloperidol. Y a esta práctica se le puede llamar el cóctel o la media-media o la mezcla erítica. Y los profesionales que utilizan este cóctel dicen que lo hacen para prevenir las náuseas que da la dolantina. Es decir, dicen que dan el aloperidol como antiemético. Pero esto es falso. El aloperidol no está aprobado para prevenir las náuseas, mucho menos aún en el parto. El aloperidol solo está aprobado para tratar las náuseas, según la ficha técnica del aloperidol inyectable, cuando los fármacos clásicos para el tratamiento de las náuseas y vómitos no son suficientemente efectivos. Es decir, es una ultimísima opción siempre y cuando se hayan dado otros fármacos. Y como os digo, no en el parto. Por eso nos parece muy importante incidir en esta cuestión, que el aloperidol no está aprobado para su uso en el parto. ¿Cómo es posible que se utilice en el parto? El uso de fármacos antipsicóticos junto a opioides se inició a finales de los años 50, del siglo pasado, y inicialmente se le llamó así neuroleptoanalgesia, por la combinación de fármacos analgésicos con neurolepticos. Y ya en los primeros trabajos que encontramos al respecto, como este publicado en el British Medical Journal, se hablaba de que la ventaja de esta combinación es que dejaba a las mujeres quietas y sedadas, con lo que se llamaba entonces una indiferencia psíquica. Producía esta sedación. Y durante los años 60 y 70 fue bastante usado con distintas combinaciones. Esto es un trabajo publicado en México, pero hay más. A partir de los años 80, con la llegada de la anestesia epidural, se declinó su uso y sí que se siguieron utilizando los opioides, en ocasiones con otro tipo de antieméticos asociados. España es el único país donde a día de hoy se sigue administrando de la antina con aloperidol. Se da pinchado o a veces intravenoso y esta pauta sigue figurando en muchos protocolos hospitalarios. Se suele ofrecer a las mujeres cuando llegan al inicio del parto con contracciones dolorosas, pero que todavía, como se dice en el largo médico, todavía están muy verdes para darles la epidural. Se da cuando todavía es pronto para la epidural. Y lo que se les suele decir a las mujeres es que se les va a dar un sedante, un calmante, una adelantina, pero prácticamente a ninguna mujer se le dice que se le va a administrar con la adelantina mediampolla de aloperidol. Es decir, no se da con un consentimiento informado y, de hecho, muchísimas mujeres que han recibido este fármaco en sus partos lo desconocen. No tienen ni idea de qué se les dio o, como muchos, se les dijo que se les iba a dar una adelantina. Y lo que describen las mujeres que saben que han recibido este fármaco es una experiencia muy dura, en algunos casos casi terrorífica, porque la vivencia es de no poderse mover y de sentirse drogada. Estamos recogiendo testimonios al respecto y nos encontramos esto. Estos son algunos extractos de las mujeres que recibieron este fármaco. Por ejemplo, sentía que me rompía por dentro, no controlaba mi cuerpo, me sentía fuera de mí en cuestión de minutos. Cada vez que cerraba los ojos sentía que me ahogaba. Estuve tres horas con contracciones intensas y, entre ellas, caía totalmente drogado en la cama. Fue una sensación rara y una desconexión en un momento tan crucial. En el momento en que me ponen el gotero empiezo a perder la conciencia. Cuando he terminado el gotero ya no me sostengo el pie, no conecto palabras. Es literalmente como si estuviera borracha. De hecho, no recuerdo nada de lo que sucedió después. Esta es una evidencia muy frecuente. El no recordar o el sentirse muy drogadas por el propio aloperidol. Me postró en una silla durante más de cuatro horas, sin poder hablar ni moverme, pero con el mismo dolor que tenía antes de inyectarme. Yo pesaba 111 kilos y para dejarme en ese estado me tuvieron que pinchar algo potente y en cantidad. Como os digo, muchas mujeres sospechan que recibieron aloperidol, pero no tienen prueba de ello. ¿Por qué? Porque en muchos casos ni siquiera figura en la historia clínica. Ni siquiera está registrado. Y son muchas de las mujeres a las que se les ha ofrecido este fármaco generalmente cuando se han mostrado una conducta poco contenida. Como si se les diera por portarse mal, entre comillas. Esta mujer era médico y nos cuenta su experiencia. La matrona me preguntó si quería analgésicos. Dije que sí, siempre y cuando no fueran a influir sobre mi bebé. Le pregunté qué era y me dijo que una mezcla de aloperidol con aloperidol. Soy médico y volví a preguntarle si eso no tendría efecto sobre mi bebé al nacer. Me dijo que no. Le pregunté si no había otra cosa, que la aloperidol daba muchas náuseas y me dijo que para eso se ponía el aloperidol. Lo cierto es que yo nunca he usado el aloperidol como antiemético, antiemético, pero no tenía ya fuerzas para pensar ni quería pensar, así que acepté. No mejoró para nada mi dolor. Me sentí mareada y mi bebé no se enganchó correctamente al pecho. Como os digo, incluso a las sanitarias que lo han recibido les ha producido mucha extrañeza. Y este es otro testimonio que ilustra muy bien esto que os contábamos, de cuando una mujer da alaridos o cuando una mujer presenta una conducta de quererse mover durante el parto, al inicio del parto es más posible que reciba este fármaco. A esta mujer que nos cuenta su testimonio en Valencia nos dice Me dicen que no estoy dilatando lo suficientemente rápido y que me van a poner un gotero de oxitocina. Por supuesto la oxitocina hizo que el dolor incrementara considerablemente y yo opté por espantarlos con alaridos parturientos. Soy actriz. Parece que aquello no les hizo mucha gracia. Me dijeron que me iban a poner otro gotero para relajarme. No sé qué demonios llevaba aquello a lo que llamaban la mezcla, pero a partir de ahí yo ya perdí todo el control sobre mí y sobre lo que me estaba ocurriendo. Para resumir, en el paritorio y durante el periodo expulsivo yo me quedaba inconsciente y me despertaban abofetadas, pidiéndome que empujara o directamente me despertaba a causa del dolor de las contracciones. Recuerdo que en esos despertares llegué a pensar que me estaba muriendo. Todo culminó con una obra de Christeller, una episiotomía que ni tan solo advirtieron que me iban a hacer y una ventosa en la cabeza de mi bebé. No sé si la mezcla llevaba a lo peridón. Lo que sí que sé es que ni en mis peores borracheras de juventud he perdido tanto la conciencia. Por lo tanto, aunque animamos a las mujeres a pedir su historial, en algunos nos encontramos con que consta en el historial, pero en otros casos ni siquiera consta, pese a que la mujer ha escuchado o le han dicho que le daban dolantina o le ha llevado a escuchar que le daban a lo peridón. Pero como os digo, muchas mujeres ni siquiera saben que recibieron esta medicación. El hecho de que se dé sin un consentimiento informado, el hecho de que a muchas mujeres no se les haya siquiera preguntado o informado que iban a recibir el aloperidor junto a la dolantina, es un claro ejemplo de lo que ya sabéis que llamamos y que es violencia obstétrica. Pero en este caso es algo más. Entraría dentro de los supuestos de sumisión química. La sumisión química tiene que ver con dar fármacos psicoactivos a una persona sin su consentimiento, a veces con una finalidad criminal, pero a veces hay un supuesto de sumisión química que tiene que ver con darlo para que sean más fáciles los cuidados. Y esto es una práctica que está descrita con ancianos y con niños pequeños, pero que estamos viendo aquí en estos casos en el parto donde se da sin haber informado a la mujer. Esta recomendación de dar aloperidol como antiemético, como decimos, no está avalada por ninguna evidencia científica y sin embargo sigue vigente en muchos hospitales españoles. Y la mejor prueba de esto es este trabajo publicado en el año 2019, realizado en el Hospital Gregorio Van Añón de Madrid, donde podemos ver, como lo han publicado ellos, cómo dan dolantina y aloperidol a mujeres en trabajo de parto. También figura esta práctica en el protocolo, en el programa formativo de la especialidad de enfermería obstétrica ginecológica, es decir, de matronas del Ministerio de Sanidad, que está colgada en su página web y consta en la página 182 la indicación de dar aloperidol. Por todo ello, este 8 de marzo lanzamos esta campaña, con la cual pretendemos erradicar por completo el uso del aloperidol en el parto. Y para ello pedimos a la Agencia Española del Medicamento, al Ministerio de Sanidad, a la Sociedad Española de Ginecología y Estotricia, a la Federación de Asociaciones de Matronas y a la Asociación Española de Matronas que tomen las acciones necesarias para alertar, erradicar y prohibir la administración del aloperidol en el parto. Así que, bueno, aloperidol en el parto nunca más. Podéis seguir toda la información de esta campaña en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Aquí tenéis las referencias de las que nos hemos basado en este estudio. Y, bueno, todo el trabajo de esta campaña ha sido desarrollado de forma voluntaria y gratuita por socias del Partos Nuestra y con un colaborador externo, toxicólogo. Y también, bueno, quiero aprovechar la ocasión para animaros, asociaros al Partos Nuestro. Necesitamos más socias, necesitamos más personas que quieran implicarse y comprometerse en la lucha contra la violencia obstétrica que tanto daño hace a las mujeres, a los bebés, a las parejas y a todas las familias en el momento del nacimiento. Gracias. 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 Gracias.